Tragedia en Estados Unidos. Ha ocurrido en la frontera de Texas con México, en la localidad de San Antonio, en la que se ha tenido que lamentar el accidente que se ha producido en un camión en el que, debido a las altas temperaturas, han fallecido 46 personas y hay 16 heridos. Según ha dicho el alcalde de la localidad de San Antonio, Ron Nirenberg, parece ser que entre las víctimas se encontrarían migrantes que trataban de asaltar la frontera americana. Una vez más, unas decenas de personas pierden la vida tratando de buscar un futuro mejor, tal y como ocurriera hace tan solo una semana en la Bahía de Melilla, donde también 27 personas perdieron la vida. Ahora estas personas también la pierden en el otro lado del charco, en el otro lado del Atlántico, cruzando la frontera de México con Estados Unidos. Estos emigrantes ya hacían hacinados en este camión que tengo a mis espaldas, donde han fallecido debido a las altas temperaturas. Asimismo, también hay 16 heridos que están luchando por su vida, tratando de encontrar un futuro mejor en Estados Unidos y tratando de que las autoridades sanitarias les atiendan después de un largo viaje y una larga travesía para encontrar un futuro mejor en otro país. Desde Mundo TV seguiremos muy de cerca todas estas tragedias y les contaremos los movimientos migratorios que van teniendo estas personas que tratan de impulsar su futuro en otro país con más posibilidades. Asimismo, desde este medio lamentamos profundamente la muerte de estas personas que yacían hacinadas en el camión y que lamentablemente han tenido que perder la vida.